Más información www.microsoft.com 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 La sigue, la persigue y la verdad es que el trabajo de Elía, de todo el equipo del Partido Popular Andaluz ha hecho que consigamos esa meta. Deciros que el proyecto del Partido Popular en Marbella y San Pedro llega a esta fecha con los deberes hechos, con un trabajo persona a persona, con un trabajo calle a calle, barrio a barrio, encabezados por Ángeles Muñoz. Y la verdad es que, pues, invocamos estos últimos meses con mucha ilusión y, como decía, con los deberes hechos. Un trabajo firme, serio y constante de todos los que conformamos el Partido Popular. Los vicesecretarios, con un trabajo cercano, con Chema, con Begoña, con Remy, con Carlos, con Lisandro, con todos los vicesecretarios que han hecho un trabajo importantísimo. También con todas las coordinadoras de distrito, con Vanessa, con Mónica, con Amparo, con todas las que han trabajado cercano a los distritos y transmitiendo el corazón de los barrios día a día. Han hecho un magnífico trabajo. Y también me gustaría poner en valor el trabajo de todo el equipo del Grupo Municipal de los concejales. Un trabajo serio, firme, constante y, añadiría, sólido. Esta ciudad, todos nosotros somos muy exigentes, muy exigentes con los concejales. Ellos hacen un trabajo muy duro todos los días. Evidentemente, se les exige porque son los concejales del Partido Popular y son los que realmente pueden dar soluciones y porque tienen capacidad para que les exijamos. Pero desde aquí, y me gustaría que todo el comité le diera un fuerte aplauso a todo el Grupo Municipal, que se ha hecho una labor importantísima. Y muy brevemente termino. Agradecer el trabajo que hacen de corazón, de corazón, que son la sangre de este partido, pues todos los coordinadores del colegio, todos los interventores y apoderados, todos los que están en esa jornada electoral. Son esa infantería democrática, esa cantidad de personas que movilizamos todas las jornadas electorales que nos llevan en volanda. Eso sí, presidenta y presidentes, son realmente una marea. Los demás no sabemos cuántos son, pero los nuestros sí son una marea azul que nos lleva en volanda el día de las elecciones. Pediré disculpas a todos los interventores y apoderados porque muchas veces les complicamos la vida con esas herramientas de seguimiento electoral que se complican y que nos ponen una dificultad más. Pero vosotros sois unos fenómenos y podéis solventarlos. Pero, por ende, si estamos ya mejorando el tema del catering, que lo hemos superado, ya realmente hemos superado el tema del catering. Con lo cual, pues eso es una victoria. Y termino con una reflexión para todos, para todos los que tenemos que trabajar y conseguir que este proyecto tenga unos magníficos resultados que con toda seguridad lo vamos a tener con la cabeza, con Ángeles Muñoz al frente. En estos momentos no nos enfrentamos a un buen proyecto político, a un buen candidato. Nos enfrentamos simplemente a una moda. A una moda creada por copias malas del Partido Popular, por sucedanos del Partido Popular, porque ellos no son el Partido Popular. Ellos nunca han solucionado los problemas de los ciudadanos, nunca han solucionado los problemas de Marbella y nunca han solucionado los problemas de España. Por lo tanto, nosotros no somos moda, nosotros somos la solución que tienen los ciudadanos para sus problemas. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Así que termino ya, presidente, presidenta. Aquí tienes al Partido Popular dispuesto y listo para ganar las elecciones generales y las municipales. Muchas gracias. Con todos vosotros. Gracias. Ha habido una falta ahí. Yo creo que esta tarjeta amarilla es lo que ha hecho el día a nuestra presidenta, un caro agarrón. Y, por lo tanto, nuestro consejero y presidente y amigos de todos. Buenos días. Yo siempre, siempre que vengo en actos a Marbella, tengo la buena costumbre de cederle el turno a vuestra presidenta y alcaldesa, que es la importante, la que nos convoca aquí hoy y la que, entre todos, vamos a conseguir que sea otra vez alcaldesa de Marbella con el apoyo de todos vosotros. Bueno. Gracias. 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 lejos. Y lo digo porque nunca el Partido Popular… Así le preguntaba a Ángeles hace un momentito, oye, ¿cuándo fue la última vez que vino un consejero de la Junta a Marbella? Yo no me acuerdo, porque efectivamente no venían. Se avergonzaban de Marbella y de la Costa del Sol, la tierra más próspera de toda Andalucía, que es la Costa del Sol, donde se genera más empleo, más riqueza y es el motor económico, los socialistas siempre la dejaron de lado. Pero nosotros estamos aquí, estuvimos cuando éramos oposición y estamos cuando somos gobierno. Pero ahora, queridos amigos, tenemos un doble reto importantísimo. Marbella nunca ha defraudado y el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no va a defraudar a Marbella. Por un motivo, bueno, por dos motivos. Primero, porque no se merecía tanto desprecio después de tantos años. Y segundo, porque ya se encargará Ángeles de exigirnos al presidente, a mí, a todos los consejeros, que ella tiene que ser una prioridad. Mientras estaba allí sentado, ya me estaba hablando de que ya, ya, ya hay que terminar la ampliación del Costa del Sol. Ya, ya, ya hay que empoder los suelos a disposición por parte del ayuntamiento para que la Junta construya los centros educativos. Ya, ya, ya hay que resolver el tema de la bajadilla. Ya, ya, ya hay que mirar los accesos a Ojen y están, en definitiva, que tiene todos los proyectos en la cabeza. Y nosotros, yo, yo he estado ocho años de presidente de la Diputación y me ha ido bien, me ha ido bien porque siempre, siempre hice caso a Ángeles y siempre me puse a su orden. Exactamente igual ahora desde el Gobierno andaluz. Y mirad, cada vez que se viene, que venimos a Marbella llenamos y se ve en vuestra cara la ilusión y las ganas de trabajar. Y tenemos un reto importantísimo, no solo que Ángeles vuelva a ser la alcaldesa, no por el bien del Partido Popular, que también, pero fundamentalmente por el bien de esta ciudad. Los socialistas ya han demostrado, esa es la suerte que hemos tenido, que han gobernado aquí un tiempo, hace poco, y han demostrado lo que son capaces de hacer, de cómo en Marbella no suena fuerte y donde Marbella no juega el papel importante que tiene que tener el conjunto de la Costa del Sol. Bastó un año para que Ángeles volviera y retomáramos ese pulso. Por tanto, yo pido a todos los afiliados, a los interventores, a los apoderados que estáis hoy aquí, que este es vuestro día, que por eso, cuando Ángeles me lo dijo, yo encantado de acompañaros, que nos ayudéis, que nos ayudéis a ayudaros, que se trata aquí de seguir dando pedales, se trata de seguir dando pedales, que no se pare la bici y Marbella no se puede parar. La única forma de que no se pare Marbella es con un Gobierno del Partido Popular, un Gobierno, creedme, con una mayoría amplia y suficiente, un Gobierno que no dependa de nadie, un Gobierno que solo dependa de Marbella y de los marbellíes, y para ello vais a poder contar con todos nosotros. Estamos a escasos días de esas elecciones municipales, pero el presidente del Gobierno, el presidente más breve de la historia de nuestro país, Pedro el Breve, que, como sabéis, solo le ha dado tiempo a cambiar el colchón de la Moncloa, como hemos visto, solo le ha dado tiempo a eso, y poco más, y hacer alguna que otra maldad, ha convocado elecciones. No, no, yo creo que no ha convocado elecciones, yo creo que ha dimitido por incapacidad y ha dimitido por no tener la capacidad suficiente para sacar unos presupuestos adelante. Evidentemente, como consecuencia de la dimisión, se convocan elecciones para el próximo 28 de abril. Nosotros tenemos el chip de campaña ya puesto. Yo he venido a Marbella hace poco y ya estabais todos con el chip de campaña puesto. Por tanto, el 28 de abril tenemos, bueno, un sprint especial, un alto, donde vamos a seguir con nuestra campaña, nuestra carrera, hacia el 26 de mayo, pero el 28 de abril tenemos que hacer un alto importante. Mirad qué bien sonaría esto. Imaginaos un presidente del Gobierno como Pablo Casado, junto a un presidente de la Junta como Juanma Moreno, junto a un presidente de la Diputación de Málaga como Francis Salado y una alcaldesa de Marbella como Ángeles Muñoz. Imaginaos una reunión de esas cuatro personas, lo que supondría para Marbella Ángeles que tuviera todo el mundo remando a favor, el Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, el próximo, dentro de dos meses, dos meses y medio. Y eso se puede producir y no se va a producir por casualidad, se producirá porque está en nuestra mano, en los vecinos de Marbella y San Pedro. Tenéis una oportunidad de oro de que Marbella suene fuerte y represente realmente lo importante que siempre ha representado en el Partido Popular. Y han convocado esas elecciones por incapacidad. Un Gobierno que lo que ha hecho es daño a las clases medias, que nos ha subido los impuestos a todos, ha subido el impuesto del diésel, ha hecho barbaridades que van en contra del crecimiento económico de nuestro país y ha tenido que caer rendido a las exigencias de los nacionalistas y los independentistas. En cambio, nosotros tenemos un proyecto claro para España. Pablo Casado y todos nosotros, los que representamos el Partido Popular, tenemos un proyecto claro, clarísimo para España. ¿Queremos una Andalucía mejor? Queremos una España mejor. Hoy decía la consejera, bueno, la consejera, la ministra de Administraciones Públicas, anterior consejera y ya está en la carrera para suceder a Susana Díaz, porque se ve en la entrevista que ha hecho María Jesús Montero, diciendo que si nosotros queremos bajar los impuestos en Andalucía, tendremos que tocar los servicios sociales. Y a esa respuesta que ha dado ella es la perfecta definición de lo que hace el Partido Socialista cuando gobierna y lo que hace el Partido Popular. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que se pueden bajar los impuestos, se pueden generar ingresos, se pueden aumentar los servicios y se puede generar más empleo, porque bajando los impuestos incentivamos el consumo. Se gasta más, se ingresa más y se reactiva más la economía. En cambio, el socialismo significa bajada de impuestos, recortes de servicios públicos. No tiene por qué ser así. Una bajada de impuestos puede mejorar los servicios públicos. Y en nuestro ADN, con todas las consecuencias, ¿eh? Ese es el Partido Popular. Esto es la Daya. Os decía, en el ADN del Partido Popular, con todas las consecuencias está la bajada de impuestos. Perdón. SEÑORA PRESIDENTA. No, no, no. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Perdón. Os decía que el socialismo lleva consigo subida de impuestos cada vez que gobierna. En cambio, el Partido Popular lo ha dicho antes y claro, llevamos en nuestro ADN la bajada de impuestos. Lo hemos demostrado. En el primer consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que celebró el presidente Juanma Moreno, dijo que, claro, si hubiera un Gobierno del Partido Popular en Andalucía, el primer impuesto que bajaríamos, el primer impuesto que eliminaríamos, lo primero que haríamos como Gobierno sería la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Eso se hizo en el primer consejo de Gobierno. Y también dijimos que, si llegábamos al Gobierno de la Junta de Andalucía, reduciríamos drásticamente la Administración andaluza. Que sí, se puede hacer mucho más con menos gente y con menos sueldos públicos. Fijaos, en los tres primeros consejos de Gobierno de Andalucía, en los tres primeros, se han tomado tres decisiones, que ha supuesto un ahorro del 17% en altos cargos y un ahorro de 14 millones y medio de euros en toda la legislatura. Y se pueden hacer las cosas así. Porque la Junta está al servicio de los andaluces, no al servicio de un partido político. Y este Gobierno de la Junta de Andalucía, queridos amigos, también, también… ¡Qué pecha de caramelo! Muchas gracias. Pero esto es la alergia, es la época de la alergia, pero ya está uno recuperado. Os decía que este Gobierno de Andalucía, del que se va a beneficiar mucho, mucho Marbella, es el Gobierno de la bajada de impuestos, de la reducción de la Administración y de la defensa a ultranza de España, de la unidad de España. Sí, tenemos que ser nosotros los populares los que defendamos la unidad de España frente a otros partidos que se ponen de canto. Estos cien días, menos, cuarenta y tantos días que llevamos al frente del Gobierno andaluz han supuesto tomar medidas y cumplir con nuestros compromisos. Hemos dicho que bajábamos los impuestos y lo hemos hecho. Hemos reducido los altos cargos y lo hemos hecho. Hemos empezado a tratar a los profesores como autoridades, a los médicos. En definitiva, todos nuestros compromisos se van cumpliendo en estos primeros días. Yo os pido hoy que nos ayudéis, que nos ayudéis a ayudaros, que tenemos un proceso electoral muy, muy importante el próximo 28 de abril, que después, el 26 de mayo, tenemos que conseguir que Ángeles Muñoz vuelva a ser la alcaldesa de todos los marbellíes. Y estoy convencido, como siempre habéis hecho, que vais a estar a la altura. Querida Ángeles, yo, a mí cuando me he puesto a tus órdenes me ha ido bien. Y cuando me has dicho lo que tengo que hacer, me ha ido bien. Por tanto, yo seguiré viniendo a Marbella. Todas las veces que me invites, ayudaremos a Marbella desde el Gobierno andaluz y nos seguiremos sintiendo orgullosos de Marbella. Insisto, aquí no venía nadie del PSOE, aquí no venía nadie del Gobierno. Tenían problemas, incluso cuando gobernaban ellos, tampoco venían. Nosotros nos sentimos orgullosos de Marbella y de San Pedro. Y lo vamos a demostrar no solo viniendo, lo vamos a demostrar con hechos, lo vamos a demostrar invirtiendo, lo vamos a demostrar sacando de los cajones la cantidad de proyectos olvidados que había para Marbella. Y eso lo va a hacer este Gobierno del Partido Popular. Y para ello necesitamos a los mejores, los mejores en las municipales, los mejores en las generales. Y para ello tenéis a la mejor de todos nosotros, que es Ángeles Muñoz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La verdad es que es un orgullo para Marbella tenerte aquí, querido Elías. Siempre ha estado. Yo creo que, como bien ha dicho, ha sido un presidente provincial, un presidente de Diputación y ahora convencida de que será un consejero de Presidencia que ha estado al lado de los que hemos reclamado que se le dé el apoyo necesario, en este caso, a Marbella. Y, por lo tanto, estamos encantados, agradecidos y muy reconocidos de que nuevamente estés con nosotros. Un orgullo tenerte al frente de ese Gobierno andaluz, con nuestro Juanma Moreno, que garantía de que Marbella estará siempre bien representada. Muchísimas gracias, Elías. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los compañeros del Partido. Partido Provincial de Málaga, por supuesto con Elías a la cabeza, pero con Patricia ahora como secretaria general y delegada de la Junta, la cual, pues fijaros, ha sido nombrada hace escasos días. Y mañana, no solamente hoy, domingo, está aquí en su calidad de secretaria general, sino mañana vendrá como la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía a abordar esos temas tan importantes que decía Elías. Un orgullo. No solamente, en este caso, como representante del Partido Popular. Es un orgullo, como representante de los intereses de Marbella y de San Pedro, que ahora sí la Junta considere a Marbella y, por lo tanto, te tengamos aquí mañana. Al igual que a nuestros compañeros de partido, a nuestro querido Manolo Malmolejo, al que he tenido la oportunidad de conocer y compartir con él tareas del Senado. Y él sabe la defensa que hemos hecho de los intereses de toda la provincia de Málaga. Yo creo que somos un gran equipo. Tú y todos los que conformáis, tenemos también aquí a Abelino como diputado nacional, a todos los concejales, miembros del partido a nivel provincial, todos los que conformáis junto con Manolo y a los que habéis organizado, querido Lisandro, a Alicia como responsable electoral, a todos los que habéis hecho esta convocatoria. Una convocatoria de un comité ejecutivo que, fijaros cómo está este comité ejecutivo, que lo que refleja son las ganas que tenemos de que las próximas elecciones del 28 de abril, el Partido Popular de Marbella y San Pedro vuelva a ganar las elecciones, que es de lo que se trata. Y es lo que hoy hemos venido a reivindicar aquí. Querido Elías, Patricia, compañeros del partido de Málaga, este es el Partido Popular de Marbella y de San Pedro. Esto es lo que hace fuerte al Partido Popular de Marbella y de San Pedro. Este es el espíritu que recuperamos a partir del 2006. En el 2006 tuvimos la capacidad de movilizar a todos los vecinos de Marbella y de San Pedro, de manera mayoritaria, que confiaron en el Partido Popular. Y cada vez somos más. Y cada vez hemos sido capaces de integrar a muchos más en nuestro proyecto. Y, precisamente por eso, yo hoy quiero agradeceros esa lealtad, ese compromiso constante, ese apoyo que ha ido no solamente en cada proceso electoral. Me comentaba Patricia y, a lo mejor, no muchos de nosotros lo sabíamos. Yo, desde luego, no. Sabíamos que teníamos un número muy importante de interventores y apoderados. Pero no sabíamos que era la ciudad que más interventores y apoderados aportan en unas elecciones. ¿Y sabéis por qué? Porque lo consideramos como un proyecto propio. Porque entendemos que el proyecto del Partido Popular es el más beneficioso. Y, por eso, aunque yo sé que hoy, fijaros, el día de domingo que tenemos con el clima excepcional, que todos vosotros seguro que tendríais muchos planes a nivel personal o familiar, que hayamos querido estar aquí para reivindicar una vez más la fortaleza que tiene este partido. Yo me siento profundamente agradecida a ese esfuerzo que hacéis todos en cada una de las elecciones. Y, en este momento, el Partido Popular de Marbella y de San Pedro tiene que dar ese paso decisivo para que, de verdad y de manera histórica, seamos capaces que el Partido Popular gobierne como ya lo hace en Marbella, en Andalucía y, ahora, nuevamente, en España, que es lo que de verdad necesitamos, que es lo que de verdad se merece Marbella. Fijaros, lo decía Lía muy bien, lo comentaba Manolo. Es verdad que no deberíamos de tener unas elecciones el 28 de abril. Ya está bien de tantas elecciones, ya está bien de esa inestabilidad que, desgraciadamente, siempre viene de la mano del Partido Socialista. Tendríamos que tener un Gobierno sólido, un Gobierno estable, que es lo que decidieron los españoles y lo que le dieron como mandato a Mariano Rajoy para que gobernara hasta el 2020. Y sabéis que éramos ejemplos en torno a la Unión Europea de todas las medidas que se estaban llevando. España, después del desastre que nos dejó Zapatero, después de esa política nefasta que, desde luego, pobres venezolanos y el que le va a aconsejar, aparte de Maduro, es Zapatero, pobres venezolanos, nosotros ya tuvimos un presidente así. Y, por eso, los españoles decidieron que fuera Mariano Rajoy. No queríamos a un Pedro Sánchez, que era un bis de Zapatero. No. Queríamos una persona solvente con un equipo sólido. Y tenemos que recordar una y otra vez, antes de las elecciones de abril, por qué son esas elecciones. Hay que recordar que a Mariano Rajoy lo quitó de la Moncloa una moción de censura por parte del señor Sánchez con una idea preconcebida con un objetivo fundamental. No el futuro de España, no un proyecto que no lo tenía. El único objetivo que tenía era impedir que Mariano Rajoy y el Partido Popular gobernara y que él llegara a la Moncloa. Ese era el único objetivo. Y la verdad es que vaya ocho meses, vaya ocho meses de perlas que nos ha dejado el señor Sánchez. El señor Sánchez, que la verdad es que no le importó pactar absolutamente con todos, con los herederos de ETA, con los separatistas, con Podemos. Le daba exactamente igual, daba igual el proyecto que tuvieran. Simplemente necesitaba votos. Lo único que querían eran unos votos que le mantuvieran el poder. Es verdad que le ha durado ocho meses, porque esto se disuelve como un azucarillo cuando no hay nada detrás. Y al final tú puedes tener política de gestos. Pero es que cuando solamente son política de gestos, eso no tiene ningún sustento. O sea, ya está bien de las fotos de las gafas y las manos. Ya está bien de los viajes en el Falco. Ya está bien, como decía Elías, del libro que es a mayor culto personal suyo. Entre otras cosas, porque lo único que eso hace es que conozcamos las deficiencias y las carencias de este Gobierno. Ustedes se pueden creer, cuando se lee un libro, que un presidente de un país como España a mí me abochorna que diga que lo primero que hizo fue ver cómo calmeaba el colchón. Usted, de verdad, después de una moción de censura, con lo que teníamos encima, con las preocupaciones que usted… A mí, desde luego, mi última preocupación hubiera sido el colchón, mi última preocupación. Vemos que a él no. O la preocupación que él tenía de que se le considerara guapo, que esto es muy fuerte. Yo no lo podía creer. Yo dije, no es posible que esto se haya escrito. Era posible. Me lo pusieron por delante. Digo, pero ¿de verdad? Dice el susodicho. Estaba yo preocupado porque me consideraran Pedro el guapo. Toma ya, toma ya. O sea, un político que es presidente de un país. Pedro el guapo. No el inteligente, no el solvente. No. Pedro el guapo. Y dice… Porque, claro, al considerarme Pedro el guapo, iban a pensar que era frívolo. No. Te consideramos frívolo por estar pensando tú que, como eres guapo, a ver qué te van a… Y que entonces decidió, y que hay que ver lo bien que lo hizo, que se iba al hormiguero y a Sálvame para que se dieran cuenta que era guapo pero no era frívolo. Un presidente que hemos tenido ocho meses… ¿Por qué no escribió este señor el libro el primer día? El primer día que nos hubiéramos dado cuenta no hubiera hecho falta el relator de la vicepresidenta. Que es que el Gobierno no puede ser más completito. Porque mira que tener un presidente como el que nos ha tocado… Pero ¿y la vicepresidenta? ¿Y la vicepresidenta? Mira que la conocíamos. Pero no sé si es que la han conocido poco. Porque, la verdad, lo que nos ha dejado en el Senado, de contestaciones, la vicepresidenta. En esas ruedas de prensa que ella misma se iba liando y que te dabas cuenta que para lo único que han gobernado es para mantenerse en la Moncloa… La verdad es que dice muy poco de un país y de un presidente que, gracias a una moción de censura pactada absolutamente con todo el mundo, se ha mantenido ocho meses en el poder. Yo creo que cuando hay un Gobierno que, desgraciadamente, va en contra de los intereses de los ciudadanos, eso preocupa. A mí me preocupan no solo estos chascarrillos que contamos y que nos pueden hacer gracia y que, además, reflejan la naturaleza que tiene y la poca seriedad y la poca solvencia que tiene este Gobierno. A mí me preocupa también mucho cómo los indicadores económicos, cómo la confianza en España como país y los españoles en este Gobierno ha ido retrocediendo a marcha forzada. Cómo fue capaz Mariano Rajoy de darle la vuelta a una situación como la que le dejó Zapatero. Y cómo, en ocho meses, este señor Sánchez ha sido capaz de empezar a bajar los datos de empleo, de que se descontaran y que las empresas dejaran de invertir, de que pudiéramos tener un efecto tan negativo en el crecimiento y en la economía de nuestro país. Cómo es posible que hayamos tenido ocho meses que haya hecho que de aquel Aquarius –os acordáis del Aquarius que fueron cinco ministros al Aquarius al recibirlo– hayan dejado ocho meses después los barcos parados, sin dejarles salir exactamente los mismos que recibían, que no dejaran y que dejaran a su suerte aquel barco español en Santa Pola que había recogido unos inmigrantes. Cómo es posible que hayamos tenido, incluso en materia tan sensible como era la inmigración, un cambio tan constante de criterio. Cómo es posible que hayan sido capaces de ceder ante los nacionalistas a todo, absolutamente, hasta que, como bien ha dicho la señora Artadi, ya no te vamos a pagar más por adelantado. Todo eso, por ser presidente ocho años, ocho meses, yo creo que han sido los ocho meses más perjudiciales que ha tenido nuestro país. Y lo digo sinceramente, porque yo creo que España, independientemente de que hayamos tenido problemas y que hayamos tenido una situación, conforme a la crisis, muy dura, siempre ha sido un país muy solvente. Y mirábamos a nuestro entorno y no pensábamos que pudiéramos tener una política a la italiana. El señor Sánchez ha ido mucho más allá. Yo creo que ha puesto a España en una frontera que nunca habíamos estado. Por eso es tan importante estas elecciones. Por eso han sido tan importantes las elecciones en Andalucía. Por eso, para nosotros, creo que es esencial que podamos ganar las elecciones del 28 de abril. Es que nos lo jugamos. Se lo juega España, y lo hemos dicho. Se lo juega Andalucía. Porque yo estoy convencida que si el señor Sánchez, que desde luego volverá a pactar, como los números le den, como también estoy convencida de que el resto de los grupos políticos sí le permiten pactar con Sánchez, aunque ahora digan una cosa, luego harán otra. La única garantía que de verdad hay de un partido que dice y hace lo que promete es el Partido Popular. Y si el señor Sánchez le vuelven a dar los números, a Juanma Moreno no se lo va a poner fácil. A Juanma Moreno no le va a facilitar que pueda demostrar a los andaluces que las cosas se hacen de otra manera cuando hay un gobierno del Partido Popular. Yo creo que el Partido Socialista ha sido, y lo digo desde luego aquí en Marbella, pero también creo que lo ha hecho en Andalucía, un partido negativo, perjudicial, y aquí un partido hostil. Ha sido un partido absolutamente contrario a los intereses de Marbella. Y lo digo no solamente porque lo sienta, y no solamente porque todos compartamos ese sentimiento, y lo hemos visto en la cantidad de gestos negativos que han tenido hacia Marbella. Lo digo con los datos en la mano. Cuando en España gobernaba el señor Zapatero, a Marbella ni agua. Cuando digo ni agua, ni agua. No nos dieron ni nos dejaron la refinanciación de la deuda. Es más, decía, allá vosotros. Si hubiéramos tenido que cerrar o bajar el nivel de los servicios públicos, lo hubieran querido. No fue hasta que llegó Mariano Rajoy, hasta que pudimos sacar adelante las cuentas públicas de esta ciudad. Del 2007 al 2011 ha sido la legislatura más amarga que os podáis imaginar, con un portazo permanente de ayuda por parte del señor Zapatero. En el momento que hubo un cambio de gobierno, desde el mismo momento que hubo un cambio de gobierno, las cosas cambiaron en Marbella. Tuvimos la oportunidad de refinanciar la deuda. Tuvimos la oportunidad de tener una ministra que vino para terminar el soterramiento. Porque acordaros que el anterior ministro, el que separaba las gasolineras, el señor Blanco, paró la obra del soterramiento. Hemos tenido de manera constante un gobierno en Andalucía que ha sido negativo para los intereses de Marbella. Paralizaron la obra del hospital por un criterio político. No han invertido en los ambulatorios por un criterio político. No han invertido en centros de salud por un criterio político. Sacaron la bajadilla en una licitación y no invirtieron en un puerto público, como se hicieron en Málaga, por un criterio político. Tenemos los peores juzgados de toda Andalucía por un criterio político. Y creo que ahora es el momento de que dejemos los criterios políticos, que los mandemos a la oposición y que aquí haya un gobierno en España, en Andalucía y en Marbella que apueste y trabaje por Marbella. Creo que ahora es la gran oportunidad. Creo que al igual que nosotros siempre decíamos que si ganábamos en Andalucía íbamos a tener una oportunidad y Marbella se iba a beneficiar de lo que era un gobierno con competencias tan importantes como las que tiene una comunidad, que se le iba a dar el peso que una ciudad, la quinta ciudad de Andalucía tenía. Es que no se entiende que no se utilice el potencial que tiene Marbella para hacer más grande a nuestra comunidad autónoma. Que no se utilice Marbella para hacer más grande a nuestro país. Y por eso yo ahora creo que estamos en el momento ideal. A mí me alegra muchísimo, y lo comentábamos antes, ver el mismo espíritu que tuvimos en el 2007. Fuimos capaces en el 2007 de decirle a todos los vecinos de Marbella que el Partido Popular os va a representar. Y sé que lo vamos a hacer ahora otra vez. Yo sé que ahora nos vamos a volcar primero en las elecciones generales. Luego vendrán las municipales. Pero ahora hay una responsabilidad. Una responsabilidad muy grande con nuestro país. Muy grande. Porque creo que somos el único partido que de verdad defiende el concepto de país que todos tenemos. Pero también lo tenemos con Andalucía y, por supuesto, lo tenemos con Marbella. Yo desde aquí lo que espero es que este salón, que se ha quedado pequeño con todos nuestros interventores y apoderados, que se ha quedado pequeño con los que hoy estáis aquí, que sois los representantes de las candidaturas de cada uno de los coordinadores de colegios, que son los que conformáis el núcleo del Partido Popular y que después seremos muchísimos más. Siempre hemos superado los mil, que era la cifra que Alicia y yo siempre decíamos. Si somos capaces de tener mil interventores y apoderados, ganamos las elecciones. Yo os propongo, como siempre hemos hecho, un reto. Un reto que va más allá de lo que siempre hemos logrado. Este partido ha sido siempre y ha tenido siempre tantas ganas, tanta ilusión y tanta fuerza que al final entre todos lo hemos conseguido. Pues ahora os propongo que en este reto que tenemos por delante, en estas próximas elecciones del 28 de abril, como yo le decía antes a Patricia, nuestra secretaria general, y ahora se lo digo a Lías, que podamos alcanzar la cifra de los 1.500 interventores y apoderados. Eso no solamente nos va a hacer que seamos el partido más votado, que lo vamos a hacer. Eso nos va a hacer que en Marbella apostemos porque en Málaga haya un Partido Popular que nos represente en el Congreso y en el Senado. Y porque además le digamos a Juanma Moreno, en Málaga, te queremos a nuestro lado y que le digamos a nuestro presidente Casado, aquí, querido Pablo, en Marbella, queremos que nos apoye. Yo os pido ese esfuerzo. Lo hemos hecho. Hemos conseguido campañas de acercamiento de muchísimos de los vecinos que a lo mejor en un momento determinado ni siquiera eran votantes del Partido Popular. Y lo hemos conseguido. Y ahora os pido ese reto. Que entre todos seamos capaces de alcanzar ese número mágico que nos llevará en volandas a ganar las próximas elecciones en Andalucía, a ganar las próximas elecciones en Málaga y, sobre todo, a ganarlas aquí, en Marbella, para tener un Gobierno Nacional que garantice esa unidad de España, ese progreso y, sobre todo, ese apoyo que tanto necesitamos. Estoy segura de que lo vamos a conseguir. Segura. Porque además lo vamos a trabajar con la misma fuerza, el mismo apoyo y, sobre todo, la misma colaboración que siempre habéis demostrado. Así que muchísimas gracias y con ese espíritu salimos a ganar. Y agradeciendo de verdad, de verdad, que estéis con nosotros en este acto y después de haberos dicho que tenemos que trabajar en estos dos meses para ser capaces de sacar adelante, yo creo que la foto de hoy, la foto de fuerza que este partido tiene, la vamos a demostrar ahí fuera, querido Elías, contigo, para que en todos los actos sea la que presida lo que van a ser los mejores resultados que vamos a sacar. Así que ahora nos pondremos todos fuera para hacer una foto de familia. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.